Ya en Atoyac de Álvarez, en la Feria del Café, en las instalaciones de la Feria, se instalaron unos juegos mecánicos en condición bastante deplorable. Falló un juego mecánico en las instalaciones de la Expoferia del Café de Atoyac, provocando que casi perdiera la vida una joven mujer que fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, pese a ello, el juego mecánico no fue clausurado. Los lamentables hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo de presente mes, y bueno, quienes grababan ahí y estaban realizando transmisión en vivo, fueron hostigados por una mujer y un hombre quienes pedían dejar de transmitir o de grabar el accidente en la silla voladora donde salió lesionada una joven mujer. Comentar también que los empresarios de los juegos mecánicos, al no conseguir que dejaran de transmitir el accidente por la mañana, trataron de sobornar a los reporteros, a los medios de comunicación para que bajaran el video que exhibieron la falla del juego mecánico y que Protección Civil no ha clausurado. Se corre el peligro que el próximo accidente cobre vidas humanas y bueno, desgraciadamente, pues así la situación. Esta mujer la está contando, pero un tache, como decimos, porque este juego debió haber sido clausurado completamente. No reúne, pues, las condiciones de seguridad para los usuarios y aún así, si usted puede observar, pese al accidente, aún seguían prestando el servicio. Protección Civil de Atoyac de Álvarez, pues no hizo nada. Está ahí el ayuntamiento, que es directamente el responsable, pues no pusieron nada de su parte y el juego, de acuerdo a lo que sabemos, sigue operando con el riesgo de que las personas sufran más accidentes. Esa es la situación allá en Atoyac de Álvarez. Pues mientras la presidenta municipal, Clara Elizabeth Bello, busca la reelección, no atiende este asunto que es muy, muy delicado.